Hola mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Felipe Ariel Londoño es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia, no solo por su larga trayectoria en la televisión nacional al frente de importantes noticieros, sino por la sensibilidad que ha demostrado ante difíciles situaciones que le toca vivir por cuenta de su profesión. Así quedó demostrado una vez más en la noche del pasado domingo, cuando publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía de la carta que recibió de un niño en Medellín, en la cual la madre del menor le hace saber al periodista la difícil situación económica por la cual atraviesa su familia, conformada también por otra menor. Hola don Felipe Arias, tú eres el ángel guardián de los niños que hace lo posible para que cada niño sonría y un momento difícil sea más llevadero. Yo, una madre angustiada por la difícil situación que estoy pasando y como madre soltera que soy, te pido el favor de ayudarme. Este es un grito de auxilio, dice parte de la misiva en la que Alejandra, la mujer, en cuestión hace un llamado para que el presentador de noticias RCN le pueda ayudar a difundir su historia. Mientras que en otra parte del escrito, la madre asegura que no tiene empleo, tampoco tiene donde vivir, ni mucho menos los recursos para que su hijo pueda seguir estudiando. Tengo dos hijos y son mi vida entera. Te pido que me ayudes como tú puedas. El mayor tiene ocho años y la niña tiene seis meses. Te quedo eternamente agradecida por lo que puedas hacer por mis hijos y por mí. Dios te llene de bendiciones. Agrega la carta. La publicación de Felipe Arias también estuvo acompañada de un video en el que se le ve compartiendo junto a la familia y los niños, mientras que en la descripción del posteo invita a todos sus seguidores para unirse en ayuda a la familia. Esta historia me hizo llorar. Un niño se me acercó anoche, Ángel, y me entregó esta carta en el parque Berrío. Conocí a su mamá con una bebé en brazos. Lean el escrito y vean el video. No descansaré hasta ubicarlos bien y brindarle ayudas. Quienes se quieran unir serán bienvenidos. Hagamos un grupo de ayuda a esta bella familia. Eres de los mejores periodistas en este país. Por eso Dios te bendice. Gracias, Felipe, por hacerme conocer esta historia. No dudes que enviaré mi ayuda a los niños. Nadie tiene la culpa de caer. Y qué bueno que seas tú quien la ayude a levantar. Y cuenta con mi ayuda. Vinimos al mundo a servir. Eso es lo que nos hace grandes. Concluyó Felipe Arias en su publicación. Por ahora, se espera que el periodista siga compartiendo adelantos de la labor que desempeña con Alejandra y sus dos hijos, de quien muchos esperan que pueda cumplir sus sueños, o al menos lograr una estabilidad que le permita luchar por ello con dignidad. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.